Hola, en este vídeo quiero hablaros de distintas plataformas de ciencia ciudadana que son muy útiles y en ellas podéis subir vuestras observaciones de animales y plantas que hagáis y de esta forma podéis recibir ayuda para identificarlas, tener vuestro propio registro de observaciones y, lo importante, colaborar en la creación de bases de datos de estas observaciones que son utilizadas por científicos, conservacionistas y gestores medioambientales de todo el mundo. Colaborar en estas plataformas beneficia tanto a uno mismo como a la comunidad científica. Aún lo mismo porque realmente aprendes mucho utilizándolas. Tienen mucha información y además tienen una comunidad muy interesante con gente que sabe mucho y que puede ayudarte a identificar ese bicho estallo que encontraste por tu pueblo o lo que sea. Además puedes ver qué observaciones ha subido la gente en una determinada área, lo cual puede ser interesante para tener un listado previo de especies. También tienes tu propio registro de observaciones que has hecho y muchas más opciones que os animo a que exploréis. Por otro lado, estos datos pueden ser muy interesantes a la hora de realizar estudios científicos. En los estudios de biodiversidad la toma de datos es uno de los puntos más cruciales y más importantes y más trabajosos, ya que es muy difícil cubrir un área grande y muestrear completamente agua de especies o otra comunidad de esa área. Y si además quieres hacer estudios a largo plazo para ver tendencias de poblaciones y cosas así, todo este esfuerzo tienes que realizarlo año tras año o durante un largo periodo de tiempo. Entonces toda esta colaboración de Ciudadanos pueden ayudar a obtener observaciones en áreas que de otra forma se quedarían sin cubrir. Observaciones más, no periódicas porque tampoco están reguladas, pero sí con más fluidas, digamos. La participación de Ciudadanos en estas plataformas aporta observaciones adicionales a estos estudios que pueden ser muy interesantes. Por ese lagarto que te encontraste por Villa Conejos o la araña de tu jardín o una seta que te encontraste paseando, cualquier cosa puede ser interesante. Y con la participación de miles de Ciudadanos estas bases de datos van creciendo, creciendo, creciendo y pueden llegar a tener un gran potencial como base para la realización de estudios científicos. Muchos de estos proyectos de Ciencia Ciudadana suben luego sus datos a Gbif. Gbif es una red global con información sobre la biodiversidad, una plataforma científica pública. Vamos a darle un vistazo rápido. Esta es la web de Gbif, que no está enfocada del todo a Ciencia Ciudadana, es más una plataforma científica donde científicos de todo el mundo publican sus datos sobre la biodiversidad. Y en ella puedes buscar el nombre de una especie, o de un género, o de lo que sea. Buscas luego cuál que hay dos, puede ser para que tienen cuatro corrientes y ellos de 300.000, o sea que probablemente sea así. Entonces pues tienes todas las publicaciones, todas las fios observaciones de la biodiversidad en todo el mundo. Que han sido subidas, ya puede ser por científicos, por fios botánicos, o también muchas plataformas de Ciencia Ciudadana. Luego publican sus observaciones en Gbif, que es como la red global de la biodiversidad. Y pues aquí pues puedes ver todo en la autonomía de la especie, y luego si le das aquí a Cucuencias, puedes descargártelas todas. Y entonces pues esto lo utilizan los científicos o asesores y tal, para poder luego relacionar los lugares donde ocurre esta especie, la abundancia de esta especie, su distribución geográfica con posibilidades para los ambientales o geográficas que puedan influir en ella. Y entonces vamos a hacer modelos para la distribución de la especie y luego poder secuestrar modelos para ver según cómo afectaría el cambio climático a las variables ambientales, cómo se debería afectar a esta especie. Entre otros, muchas cosas posibles. Entonces esta plataforma no está enfocada a Ciencia Ciudadana, pero bueno, siempre puede mirar, siempre tiene información útil. Lo único que no es recomendable subir a Ciencia Ciudadana directamente a ella, a no ser que esté 100% segura de que lo que está observando es lo que es y tal. Hay muchos tipos de proyectos de Ciencia Ciudadana. Algunos organizan jornadas presenciales para, por ejemplo, buscar líquenas en un parque. Otros buscan recibir datos sobre una especie en concreto, sobre una mariposa en concreto, o buscan a gente que colabore en la identificación de animales en fotografías hechas por cámaras trampa en Sudáfrica, en la sabana sudafricana. Hay muchos tipos y no voy a meterme en cada uno de ellos porque tarda en mi eternidad, pero os animo a que exploréis esto también. Y, por ejemplo, si hay jornadas presenciales, pues es algo que puede ser muy interesante y que podéis aprender mucho. De los que hoy quiero hablaros son de plataformas más generales donde podéis subir cualquier observación que queráis y, como he explicado antes, pues tener vuestro propio registro y a la vez colaborar en la creación de esta base de datos. Hay muchas plataformas diferentes, está Observados, iUter, Biodiversidad Virtual... La que yo personalmente uso es Innaturalist. En su día estudié las distintas opciones y fue la que no me convenció, pero realmente hay opciones nuevas, hay muchas cosas. Y si vosotros usáis otra y creéis que tiene alguna ventaja con Innaturalist o alguna diferencia que queráis mencionar, me gustaría verlo en los comentarios. Entonces, vamos a echarle un vistazo a Innaturalist. Esta es la web de Innaturalist y, bueno, no voy a explicarlo nada a fondo porque tiene sus propios tutoriales y tal, pero es que es un poco la parte general y un poco como la uso yo. Entonces, pues lo primero que se puede hacer, cuando haces tu cuenta y tal, pues puedes subir fotos sobre observaciones. Entonces, aquí en Cargar, en Upload, seleccionas archivo o lo arrastras desde donde lo tengas. Y si quieres una foto directamente de la cámara o desde el móvil, te pondrás la foto automáticamente. En este caso no, porque la he bajado de un espacio anterior. Y pones el lugar. Entonces, si lo haces desde el móvil, puedes darle a ubicación actual. En este caso, pues no es así. Uy, esto no es. La palma no, la palma aquí. Puedes ponerla y puedes ponerle el grado de precisión con el que consideres que quieres. Actualizas. Y aquí hay una cosa interesante. La plataforma te da coherencias. Entonces, en este caso, por ejemplo, te dice, estamos bastante seguros de que es una Vanessa. Y además, en la cercanía, se ha visto Vanessa Atlanta, Vanessa Coarduy y tal. Y esta, no sé por qué no sale, que es la que se supone que es. Entonces, esto está muy interesante porque te puede ayudar a la hora de identificarlas. Si no está muy seguro, aunque también hay que tenerlo con mucho cuidado. Porque, sobre todo, con insectos o con muchos anfibios y insectiles, artijas y tal, pues no es muy preciso. Pero bueno, puede ser una idea. Porque es una Vanessa. Pues miras en la guía a las vanesas y ya estás segura de que sea esta. No te puede orientar. Entonces, lo pones, le das a enviar. O giras tú lo que quieras. Y no estás seguro de que te la puedes poner. Y así, la gente que luego las identifica, pues ya tiene una base. O sea, puede, alguien que se dedica a las mariposas, puede buscar mariposas sin identificar y ver a tu foto y la identificar. Le darías a enviar. Y en este caso no voy a hacerlo porque ya lo he hecho. Y luego a la gente, pues ve tus observaciones y las puede identificar. ¿Qué más cosas puedes hacer en Innaturalidad por ver tus observaciones? Tienes tu lista de observaciones. Entonces mira esta la que vi yo. La que hemos subido ahora. La Vanessa Vulcania de las Islas Canarias. Y luego pues ha habido más gente que, en este caso yo me la sabía. Bueno, me la sabía. Me encontré en la guía. Y luego pues más gente me ha confirmado. Entonces está. Cuando hay más de tres personas o más de tres personas y dos de ellas recuerdan cuando tienen la misma identificación. se considera que tiene research rate, grado de identificación, de investigación. Entonces, luego cada cierto tiempo la Innaturalidad sobre todas estas observaciones con grado de investigación a GBIF. La plataforma global de información sobre biodiversidad que he explicado antes o que he nombrado antes. Y si yo no hubiera sabido, por ejemplo, con otras observaciones mías de las que yo pues no tenía ni idea de lo que es. Como por ejemplo, pues esta la verdad. Pero creo que en esta es la verdad. Esta. Yo puse una chinta y no tenía ni idea. No tengo ni idea de lo que es esto. Bueno, de igual. Y esta persona pues ha editado en el activo. Aún no está a nivel de especie y sinceramente con las fotos de los de nunca. Pero ya tengo más información sobre este. Sobre este amarillo que me encontré tan gracioso que no tenía ni idea de lo que era. Vale, ¿qué más cosas? En el Naturalis pues está interesante porque tienes tu lista de observaciones. Lo cual pues está muy guay verlas luego. Puedes verlas también con especies. Entonces son de vista 360 de las especies. O bueno, o género es lo que tengo. No siempre he llegado a la orden de especies. Y otra cosa interesante es que puedes verlo con un mapa. Lo cual está muy bonito de verlo. Entonces tienes tu mapa de todos los sitios donde has puesto las observaciones. ¿Y qué más? Y luego puedes recortar esto según lo que quieras. Ah, vi una mariposa en las Canarias. ¿Cómo era? Pues lo puedes buscar por el mariposa en Canarias. Y estas son todas mis observaciones de mariposas en las Canarias. O sea, puedes recortar por zona y por orden, por grupo. Y esto igual que puedes hacerlo con tus observaciones. En este caso por ejemplo. Lo puedes hacer a nivel general con las observaciones de todo el mundo. Lo cual es muy útil. Por ejemplo, estás en Costa Rica. Ves una mariposa que no sabes cuál es. O un pájaro. Ves un trogón. Un trogón. Es un pájaro que sabes que es un trogón, pero no sabes cuál es. Pues aquí tienes todas las especies de trogón que han sido observadas en Costa Rica. Y recalc... Que no sé por qué no recalcó. Pero bueno, recalcó lo de que han sido observadas. Puede ser que haya más especies que no han sido observadas. Lo cual, pues es muy probable. Si es un grupo de animales pequeño o poco ospipo. Como lo que se ponen los trogón de Costa Rica. Seguro que faltan. Y lo mismo con la zona. Si es un país, pues es muy probable que en algún punto hayan visto alguna de esas especies. Pero si pones lo mismo los pájaros de Albacete. Pues seguro que faltan. Pero bueno, los trogones de Costa Rica o los monos de Costa Rica, pues están todos. Y esto, pues te... Te puede ayudar a la hora de... De si has visto una especie, pues poder identificarla. O tener ideas de si vas en ese país. Pues tienes aquí una lista de los trogones de Costa Rica. Que además, cuáles son los que se han visto más veces y tal y cual. Lo cual, pues es interesante. Y luego, pues si sabes sobre algún grupo de organismos. Puedes identificar. Entonces, si yo soy un experto en cosas. Pues pongo... Epidoptera. De... De España. Porque tampoco me dirás de... De otro lado. Y aquí voy a poner mariposas. Que están sin identificar. Esto puede ser que tengan una identificación o menos. O sea, que no tienen grado de investigación. Se refiere. Entonces, pues... Si yo necesito identificación. Todavía no tienen grado de investigación. Solamente hay una persona que le ha puesto el nombre. Entonces, si yo sé que es esta, pues lo escribo. Sugerir una identificación. Y luego, pues tienes un poco... No funciona mucho como red social. Pero después lo quieres. Entonces, en el... En el... Pablón inicial. O como se quiera llamar eso. Pues también. Yo tengo... Sigo a gente. Hay gente que me sigue. Puedo ver lo que han subido otras personas. Otra persona que en el confinamiento está subiendo muchas cosas. Y... Y ya está. Esto es todo lo más importante de esta red. Os animo a que esperáis estas plataformas. Y participéis en ellas. Realmente creo que son una gran herramienta. Tanto... Para... Aprender. Como para... Involucrarte más en la naturaleza. Porque una vez que empiezas a buscar... Videos a los que hacer fotografías para subir a estas plataformas. Y... Empiezas a descubrir... Más cosas. En... Unos sitios que... A lo mejor pensabas que conocías. Y realmente tienen mucho más por aportar. Espero que os haya gustado. Si es así, darle a like. Que me hace mucha hilo. Y... Suscribiros para ver más vídeos. Así que nada. Hasta pronto. Aprende. Aprende. Gracias.